¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? Wtf Ay, me están hablando de Steve ¿Dónde está esa cosa? Why? ¿Hay un cristal? Ah, porque hay un cristal por eso no avanza Hay que romper esto, ahí está Ahora sí Trata de nuevo Dale, ahí va, ahí va Ahí estamos Eh... Se abrió Sí Espérate Espérate No está colena al fondo, ¿cierto? ¿Está donde estaba el golem? Sí Estaba dormido en esa camiseta Después de que lejamos todas las torches y las máquinas, se despertaron No quiero despertar nada más No ¿Y por qué no me despertaste ahí este? Holy fucking shit ¿Qué es eso? Oh my god Holy shit Oh my god No, no Alguazo, izquierdo Get away from me Get away from me Get away from me Oh, espérate A ver Puedo explorar Oh... ¿Qué es para acá? Oh... Una Cholgas ¡Gumita! Oh, un fast travel ¿Por ahí hay solo eso? Espérate que hay una esfera Hay dos esferas Acá hay otra esfera Acá igual hay dos esferas Acá igual hay dos esferas Voy a ir izquierdo Voy a hacer follow Ay, la música, ¿por qué están así? No estamos peleando Wait, parece que tenemos que activarlo No, no, no No, no No, no Oh my god ¿Qué hice? Yo haría una puerta Yo active algo A ver la puerta Ahí está ¿Qué hace esto? Oh my god ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo entiendo Pero creo que es un sándwich Aquí hay una puerta Vamos ¿Lo rompiste? Ya, dale No, es que tenía que romperse con otra cuestión No, no se va a romper Espérate No funcionó Oh, claramente por este espacio no puedo pasar Ay, fe ¿Esto es tú? Ya, vamos a ver la silla Es que se activó la silla ¿Se activó algo en la silla? Es que... Active la cuestión aquí Porque hay un cristal acá arriba Ya... Ahí... Ahí un cristal y active la cuestión Espérate ¿Area de salida? No, no, no No, todavía no No, todavía no Vamos a ver el otro lado entonces Sí, sí, sí Ah, dale Estoy bien eso Vamos, vamos, vamos So questi Espérate Espérate ¿Están enchufados? Oh my god What is this? What? What is this? What is this? Yes, they cross, let's go over here Oh level up Thank you, thank you Okay Wait, the menu will show? No, they show us Let's see what happens now, another player is waiting for us Oh my god What? What is this? What? Ohhhh Wait, wait, look That's what I think it is Yes Move, move What the fuck? It's super weird Gat 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 Where are you? Gat What? Okay What was that? No What have you to do? Wait Wait What? You two You're ready You're ready You're ready We're ready We're ready And that? That's there? I open it up Or is it Oh? Oh no ¿Y ese? ¿Cuál? No, entonces ¿cómo? ¿Cuál mental? Ah, acá hay uno Ahí está Hola, güey ¿Otro más? Ah, acá hay uno ¿La hueá rebusca? No sé, no, no ¡Oh, my God! ¡Holy shit! ¡Silencio! ¡No me gusta el silencio! ¡Gat, what is going on? Oh, la otra bajada La estatua ¿Quién nos mira? ¡No! Estos otros que nos miran ¿Cuál? Acá hay un cofre ¡Humitas! Acá hay humitas ¿Humitas? ¿Tenía una? ¿Tenía una? Ya Ahora está allá Ahora agarré esa cosa No sé para qué Aquí hay algo Aquí hay otra chola Granada 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 Siente pantalla, granada Ahora es momento Ya estoy al máximo Ya estoy al máximo Hay aquí Está cerrado Diálogo Es la hora Es la hora Es la hora Cuidado Cuidado que estos son los que ven los fuertes Tarjetearlos con los Orpenka Tercerca No logro Necesito Cuidado, cuidado Granato, voy a tirar granatos esperen, esperen, esperen en cualquier momento, granato granato en cualquier momento ya, un esbirro menos cuidado que se me va a pegar what? shit está limpiado ya, otro menos vamos limpiadlo, limpiadlo vamos vamos what? what is this? no 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 me recuperan cosas amarillas esas piedra no sé, para que eso, para que eso amarilla ya lo logramos, ¿o no? ¿a que lo linkeaste? al que tenia este ah ya si de hecho por eso evitaste que me golpeara y que me dañara esta cosa, ah no, esto recupera vida, ¿cuánto estáis de vida? ya, ya tomo este la puerta se abrió oh les go les go we have to go deeper we have to see the boat we have to go deeper espérate, ve 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 oh espérate ah no we are under the fog the golem told us there was nothing left north but this tunnel is hidden under the fog oh he lied made it here he's the graspier the grasp... ah ya voy ah que son peo de... cofre humitas row 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 your boat gently down the stream meri 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 burro da permiso oh oh falle la voy a fallecer también oh acá están las calaveras de tp acá Más allá del fin Más allá del fin del mundo Oh my god